Oh, hello. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué haces? Solo quería decirte, decirte feliz cumpleaños. Gracias. Con mucho amor, de parte de mí, el Tin Choclito, te deseamos un feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y cómo te acordaste? Pues, una persona me ha dicho por ahí que una persona no se puede olvidar de los momentos importantes y realmente le importas a esa persona. Mmm, qué bonito. ¿Hoy día vamos a salir a cenar? Sí, 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 vamos. A ver, oye, muéstrame la casa. ¿No la conoces? No. No, muchísimo. Lo mejor es la vista. A ver. Ah, ya. ¿Con quién estás? Estoy con la Pushe. Mira. Oh, qué hermosa vista. Gerson y Ana salieron a comer, a tomar café porque Ana dice que no, hasta que no come, o sea, que no toma café, no se le quita el dolor de cabeza en todo el día. ¿Por qué tienen dolor de cabeza? Pues, ella dice que necesita tomar café, entonces le tocó salir a comprarle café. Ah, esos ya son tortolitos, ¿no? Sí. Sí, mamá. Mira. Se quieren ir. Se quieren ir. Durmiendo. What the fuck? Ana se trajo todos los peluches. Oye, mira, chisméame, pues. ¿Ya se dieron su primer beso? Sí. ¡Y cagando, júralo! Sí. Sí, se dieron su primer beso. En esa cama. A la mamá. Ayer ya estaba dormida. Supuestamente Ana iba a dormir conmigo. Ok. Pero, pero, yo, ellos no están, ellos no, bueno, a ver, salimos a comer. Ana no la dejan entrar a ningún lado porque ella es menor de edad aquí. Ella, aquí a partir de 21 años, tú no puedes entrar a ningún lado. Ok. Ok, entonces fuimos a comer el Burj Khalifa y no la dejaron entrar. O sea, entonces, ellos se fueron a otro lugar. Entonces, nosotros llegamos antes y yo me acosté a dormir normal. Cuando llegaron, se acostaron los dos en la cama y no me dejaron dormir desde el ruido que hacían. O sea, durmieron los tres. No, yo me fui porque no podía dormir yo ahí, pero por favor, respeto, por favor, no me dejan dormir. Y yo, y yo era, pero, chs, vaya, respétame, sueño. Y yo aquí durmiendo solito. Oh. Yo duermo solito todo el día. Por. Pobrecito. Mi cama y te quiero. Mi vida es triste, estoy solita. No, pero en serio, ¿qué se hace haciendo en este momento? ¿Tolores? Estoy estudiando para la universidad ahorita. Estoy leyendo con lentes. Mañana tengo examen a la medicina y tengo que ir a Perú para poder tomar mi examen. Obvio que estoy en directo, ¿no ves, señorita? ¿No ves que estoy en directo en este preciso momento, señorita? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, bueno. Por cierto, tu cabello está bien bonito. Gracias, bebé. Ok, ahora vamos. Es que tú, es que tú te pierdes. Oh, sí, ¿cómo me voy a perder si... ¿Acaso a ti no te gustaría estar sola en un lugar así? Con... Ay, mucha de tu madre. ¿Tú por qué te pierdes tanto? Y no estás por nosotros. Ah, mierda. Mira, mira esta vista. Lindo. Linda. Está bien linda. ¿Qué piso es? ¿Por qué quieres saber? Pues... ¿Qué piso es? El 18. 18. Porque es que aquí hay pisos hasta el 66, piso 100, piso no sé qué. En Colombia tú ves un piso de esos y no, o sea, no. Nunca. Ay, huevo. Ey, ¿tú por qué te pierdes tanto y no estás con nosotros? Es que lo que pasa es que yo, claro, soy un chico trabajador. Claro, me trabajo. Y en un guante, Estefano. Mira, panterita que te llevo. A ver, sigue contándome, sigue chismeándome. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En ese momento... Con sueño. ¿A qué hora te despertaste tú? A las tres de la madrugada. Tres de la madrugada. ¿Puedes creerlo? Mal. Imagínate, te cuento. Ayer, 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 ayer se enojó conmigo. Porque le dije que lo quería como mi hermano. Escúchame, escúchame, ese es el peor error que puedes cometer hacia un hombre. Cuando un hombre siente atracción sentimental o física por una persona o siente una atracción muy grande, nunca puedes dejarlo en la frianzón. O sea, tú dile, mira, tú también me gustas, pero no somos de la misma cultura, ¿sabes? No estamos con las condiciones. O meten un... O sea, ¿tú crees que se quería casar de verdad? ¿Te propuso matrimonio? En directo. ¿Te propuso matrimonio? A la verga. Conociendo a Ismael, sí. Sí. En directo, en directo. Le he dicho que lo quieres con un amigo. Eso creo que fue un error porque acabas de romper su corazón. No, le dije como un hermano. Y yo creo que me insultó en árabe porque empezó a decir así. Y me empezó a insultar, yo creo. Es mala contigo, ¿no? Porque eres mala con mi amigo, ¿no? Vamos, gente, todos metan el por tres, gente, un guante. Es que él no puede estar solo, es que... Lo que se da con todo, se electrocuta. Oye, verdad, casi me muero, te cuento. No puedes estar solo tú. Es que estaba cargando mi celular y dejé la corriente al costado. Y como estoy descalzo... Es que se reinició. Descalzo. Estoy descalzo y encima estaba mojado porque estaba sudando. Toqué la puntita y me quedé... Y grité. Hice el grito de Goku y se me apagó el celular. Por el susto, desconecté todo lo que había visto. Al recu... No, aquí no se puede hacer eso. Gracias, gracias, Giorgi. Gracias, Bip. Muchas gracias por compartir. No, aparte no. No tengo... No tengo... No tienes que... No tengo, Pau. Un día yo te voy a ganar a ti. No te preocupes. Oye... Dime. Uy. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien. Ah, dice que ya vino Ana. ¿Por qué haces así? No, no sabía que había venido a la verdad. No, no. Sí, pero... Pero, pero... Cuando... No, pero nada, gente. Qué falta de respeto que no me hayan dicho nada. ¿Cómo es posible que no me hayan dicho que Ana ya estaba acá en Dubái? Qué falta de respeto, amigo. No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer en serio. Obvio, si me estás contando que se ha ido con Gerson. Así, ¿verdad? No me acordaba. Yo soy Doria. A mí se me olvida todo lo que digo. Bueno, ahorita nos vemos. ¿Qué? Sí. Dale, bebé. Ana, dime. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Ok, el que pierde baila 4K en bikini. Ok. Ok.